Presentando el tema de El Barbarazo Y aquí es donde brillan las palmitas de todo el público ¡Venga, bonitos! ¡Venga, bonitos! ¡Venga, bonitos! Y el queso que vi en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que vi en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo ¿Quién es que no vive el que fue su amante? No sabe mi mujer y mi desodorante Ese barbarazo acabó con todo Se apretó la barba en mi tacador Me dañó la radio y en el televisor Ese barbarazo acabó con todo Y hasta la comida que ella me guardó Ese barbarazo se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que vi en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Cuando recuerdo que tuviste mi vida Entonces me duele y saca más mi herida Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que vi en la mesa también se lo comió